Sombra, no me dejes sola No te vayas con el viento Puedo ser también tu sombra Dibujar tus movimientos Ya no sé cómo explicarte Que tu lluvia me hace falta Que me ate al dulce veneno De tu amor que se me arranca Dices que tienes miedo Que no te atreves a amar de nuevo Yo solo quiero darte luz Puedo ser tus sueños Abre esa ventanita del corazón Que has olvidado Antes de que amanezca Quiero saber si estás a mi lado Lluvia, mojame despacio Cada vez que esté desnuda Yo también puedo mojarte Repartir mi danza muda Dices que tienes miedo Y de repente desapareces Yo me quedo en silencio Como tantas veces Abre esa ventanita del corazón Que estoy llorando Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero darte luz Solo quiero Yo solo quiero darte luz Solo quiero Yo solo quiero Yo solo quiero darte luz Solo quiero